Creo que también esto independientemente que dice que habla de la vida, de la soledad, también va a hablar de lo que ella ha vivido, entonces pues es un estilo de catarsis. Y Rebecca Jones en el escenario es una cátedra para muchos, la verdad es que es espectacular, es una primera actriz, de las mejores actrices que hay la verdad. Y que regrese a este escenario que insisto la marcó, yo creo que le da más energía, le alienta a seguir adelante. Por supuesto, así que ya estaremos muy pendientes cuando estrene. Y hablando de estrenos, ¡ay Dios! La Reina del Sur, esta obra de teatro, vaya que ha estado en medio de la polémica. Primero, que la protagonista ya no va a estar y entonces se sale y entonces tienen que buscar una nueva. Y ahora parece que las autoridades los van a retirar de cartelera. ¡Ay no! ¿Tú crees? Ojalá no, imagínate mucho trabajo para la gente. Aida Piers y Humberto Elizondo hablaron de la posibilidad que la obra La Reina del Sur pueda ser suspendida a pesar del gran debut en el estado de Puebla. Y ahorita pues está parada la situación en el sentido de que apenas nos van a avisar si se hace gira en Estados Unidos, si se hace temporada en México y se puede continuar con la obra, porque la verdad yo creo que quedó muy padre, quedó muy dinámica y valdría la pena. Mira, hay muchas especulaciones. Hoy me voy a dar una junta con mis compañeros de La Reina. Entonces, queremos que nos den un escrito, porque todo es especulado. Todo es que dijeron que aquel dijo que yo dije que aquel había dicho. Aquí lo que tenemos que saber es si hay alguna autoridad que en verdad haya prohibido la obra. Los actores mantienen la esperanza de que puedan continuar con la obra, que llena las expectativas del público. Pues yo creo que es posible que sigamos. Ahorita la posibilidad existe, la esperanza existe. Todavía no nos han dicho que todo queda cancelado y nos van a apenas a dar aviso si continúa o no. Yo tengo mucha fe, espero que sí. La pongamos aquí en la Ciudad de México tres semanas, cuatro, y luego nos vayamos de gira. Pero hasta que no esté, no sabemos. Antes de poder salir de gira, la producción de La Reina del Sur quedó muy formal en sacar las visas de trabajo para los actores. Sí, bueno, ellos nos dijeron que ellos nos conseguían la visa. Yo no tengo visa de trabajo, muchos de mis compañeros también así lo externaron. Y la producción nos dijo que ellos nos iban a conseguir las visas de trabajo por parte de la producción para trabajar exclusivamente en La Reina del Sur por un lapso de un año. Entonces parece que se está tramitando eso. Si se logra, pues nos iríamos allá a presentar. No hay ningún problema. Es más, en Estados Unidos es mucho más fácil poner cualquier cosa que aquí. En Estados Unidos sí la libertad de expresión, free of spirit, no tiene límite. Por último, Aida Pierce comentó que no le deben nada, pues los productores de La Reina del Sur sí le cumplieron. Ah, no, a mí me quedaron muy bien. Yo le debo decir a ustedes y a Lalito, que es un gran productor que me pagó luego, luego, me ayudó, me apoyó. Entonces yo siento que es una gran producción. Es una producción que responde, ¿no? Yo creo que en eso hay que estar aquí todos parados y firmes, porque como tú bien lo dices, luego de repente te has colgado. Y no con una, con varias funciones, ¿no? Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Ojalá que siga, porque es trabajo para muchísima gente. Mira, el tema es que hoy lo que estamos viviendo, pues sí hay que tener un poquito más de cuidado con los contenidos, tanto en obras como en series, como en corridos. Hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Y responsabilidad, sobre todo. Exactamente. Que la obra siga, porque insisto, hay mucha gente atrás y delante de los escenarios. Así es. Ya nos vamos, Chon. Ya nos vamos. Quédense aquí en Imagen Televisión con visita de Dr. Pepe Bandera y Yuli Salomón. No le cambie. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.